Me gustaría subrayar la relevancia del uso de la técnica de las producciones narrativas, un método de textualización conjunta entre investigadora y sujeta investigada que se ha utilizado para generar una narración en primera persona de la experiencia de maltrato y aprendizaje de las activistas y en la que son ellas, y no la investigadora, en este caso yo, las que deciden cómo quieren que su historia sea contada. La utilización de esta técnica para investigar sobre violencia es muy novedosa e incluso se puso en duda que fuera factible utilizarla para este fin, dado que supone varias sesiones de trabajo y la reconstrucción de una experiencia dolorosa por parte de las mujeres que han vivido una situación traumática, como poco. Sin embargo, a mí me parecía que era la técnica perfecta. ¿Por qué? Porque la narración que resulta es considerada teoría, a la par que otras fuentes académicas, creando un diálogo entre ellas. De esta forma, se sitúa a las participantes como interlocutoras directas y productoras de conocimiento, en este caso sobre violencia. Se trata de un ejercicio de reivindicación y dignificación que reconoce y se desarrolla a partir de la agencia de mujeres activistas que han sufrido violencia. Es decir, es darle completamente la vuelta a la tortilla. También desde el punto de vista metodológico. No? Izan ere, ardura politiko bat izan behar dugu ikertzaieok indarkeria sexista ikertzarakoan eta horretarako semotako teknikak erabiltzen ditugun eta nola erabiltzen ditugun garrantzitzua da. Ala nola non jartzen dugun gure fokoa. Ez bakarrik indarkerian, baizik eta emakumen agentzian eta indarkeria onen aurka egiteko garatzen ditusten estrategietan. Eta horretarako.